Bueno, desde ayer que nos reunimos bajo la coordinación del vicepresidente Salmades, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Comandancia de la Policía y el Fiscal Adjunto de Medio Ambiente, el doctor Salas, justamente para coordinar los trabajos de mitigación, prevención y eventual castigo para los responsables. Y lo que hoy hicimos, esta mañana, desde el Ministerio, es una reunión virtual con los intendentes de toda la República para coordinar con ellos los trabajos, repito, de prevención y, sobre todas las cosas, de mitigación de los incendios. ¿Cómo es eso, mi querido Oscar? No damos abastos, tenemos la cooperación de los bomberos voluntarios y, bueno, nosotros sí le podemos hacer llegar combustible, sí le podemos hacer llegar otro tipo de soporte, loquítico, o sea, antes volcó la carro de delante, pero volcó el combustible. A lo que voy a lo siguiente, el botánico con ajenduma de Isna, ministro, ¿sabías ya eso? Sí, sí, o parupirecos, entonces resulta que íbamos a irnos ahora al Chaco, porque ahí en el Bajo Chaco la cosa está terrible, tenemos que irnos a, simultáneo a la incendio, parupirecos. Sí, bueno, vamos a tener que solicitar cooperación internacional. Claro, y urgente. No tenemos otra opción, porque el helicóptero eso que puedo mover, bueno, es suficiente. No, de a mil mililitros, ¿qué es lo que hacemos? Claro. Ya una vez habían venido aviones hidrantes en Chile, vamos a ver si podemos pedir prestado de cooperación desde el Brasil, o quizá de vuelta de Chile, no, hay otra forma, Oscar, de ayer, así mismo, brutal, en toda la República, y hay gente inconsciente, Oscar, increíble. También, ¿no? Ya sé. Esto y Arturo Villasanti, hoy creo que tantas cosas ya venimos hablando y tantas cosas, por eso decía, independientemente a las informaciones negativas, porque en realidad, lastimosamente tenemos que compartir esto porque es una realidad. Y qué triste ver estas imágenes, compañeros, estas imágenes que normalmente veíamos en películas. solamente ocurre esto, o ocurrían en la propia ficción, pero en realidad esto es parte, hoy, de nuestro país, lamentablemente, Arturo Villasanti. Exactamente, y para que vean cómo van cambiando las cosas y cómo los números se disparan superlativamente y de manera demasiado rápida, ¿verdad? La situación es literalmente desesperante, creo que nunca se caratuló algo de tan buena manera. La información que preparábamos con producción hablaba de 5200 focos, hasta hace un par de horas, focos de calor durante, o sea, en todo el país durante las últimas horas. Ahora arrancamos el programa y los números ya tienen ahí en la pantalla, ¿verdad? Se dispararon a 8000 focos de calor. Así se van multiplicando los puntos para que tengan una idea, ¿verdad? Un informe de diferentes instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Señala que durante las últimas 24 horas se registraron ya, y ahí corrijo, era 8000 focos de calor en todo el país. En el país bomberos se ven rebasados ante la gran cantidad de incendios. Los datos se basan en imágenes satelitales que permiten discriminar los focos de calor según su intensidad y ubicación. Según los datos expuestos, solo en Presidente Ayer se registraron 3.509 focos durante las últimas 24 horas. En Cazapá se reportaron 296, en Ñenpucú 227 y en Alto Paraguay 229. Cerca del 40% de los hogares paraguayos queman su basura. Pese a la prohibición, las zonas de menor cantidad de focos de calor son Asunción con 5, Alto Paraná con 16 y Cordillera con 19. La gran cantidad de incendios pone en aprietos a bomberos voluntarios que despliegan todas sus fuerzas y recursos para intentar controlar esto, pero no dan abasto. O sea, es que le escuchábamos recién en el primer informe al ministro del Interior, Euclida, se va hablando con Radio Monumental acerca del tema en cuestión. Yo creo que es momento de que nosotros empecemos un proceso y va a sonar hasta aburrido o va a sonar hasta cursi lo que voy a decir. Porque tantas veces hemos escuchado el famoso proceso, inclusive en el fútbol veníamos hablando, ya que estamos a pocos días de las eliminatorias o clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. El famoso proceso, y el famoso proceso que nunca se hizo y que nos vienen diciendo y nos vienen vendiendo humo, qué coincidencia, hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo nos vienen vendiendo algo y hace tanto tiempo nos vienen prometiendo algo. Cosa que al final nunca ocurre. Y lo dice el propio ministro del Interior. De que efectivamente nosotros no estamos preparados para esto. O sea, en realidad nosotros no estamos preparados ni para una tormenta. Para nada no estamos preparados. Entonces, no estamos preparados absolutamente para nada. Estamos lastimosamente, y me duele decirlo, porque soy paraguayo y amo mi país, independientemente a todo lo que normalmente cuestionamos de nuestras autoridades. Y me duele decir de que nosotros somos ciudadanos huérfanos en este país. Entonces, cuando me refiero de esta manera, y digo que me siento, y seguramente ustedes también de igual manera, sentirán prácticamente lo mismo. Nos sentimos huérfanos, abandonados, de una clase política que trabaja no para la ciudadanía, trabaja exclusivamente para cada uno de ellos. Y esto no es una cuestión solamente ahora del gobierno de Mario Abdo Benítez. Nosotros, gente, venimos pagando los platos rotos de años de inoperancia, años de corrupción y años de impunidad en este país, lastimosamente. Esa es la triste realidad, porque esta es la consecuencia de muchos pilares fundamentales en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en el universo. La falta de educación, porque esto no solamente tiene que ver con la falta de empatía del gobierno o la falta de interés del gobierno. Esto también tiene que ver con la ciudadanía, con la falta de educación. Y que nosotros, como ciudadanos, de alguna manera tenemos que ser también, o tenemos que estar comprometidos con lo nuestro. Nosotros no podemos vivir de esta manera. Y a consecuencia de esto, decimos, porque nos viene todo de golpe. Y hoy me preguntaba esta mañana, ¿qué sacrificado que es el paraguayo? El paraguayo es sufrido, Gerard. Mira que venimos hace tanto tiempo con tantas cosas y nos vienen golpeando desde no sé hace cuántos años. Y nosotros nos volvemos a parar. Entonces, hoy más que nunca, creo que tenemos que estar unidos y que esto sea una causa nacional y que las autoridades se den cuenta de una vez por todas de que tienen que accionar menos para la más acción. Cosa que no vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, gente, de alguna manera nosotros tenemos que involucrarnos y tenemos que exigir, no puede ser que nosotros no estemos, yo sé que esto es de una magnitud, pero enorme, pero de alguna manera, y tiene que llegar el momento que nosotros... ... Gracias por ver el video.